cómo hacer algo de dinero extra amigos de muchas formas se puede hacer y en esta ocasión me regalaron esta estufa pero está muy en excelente condiciones no más que estaba muy sucia pero ya le di una lavada una limpiada así se mira he visto que las venden a un precio en el internet de unos 300 350 pero para hacer tanto dinero solamente agarrar algo extra de dinero amigos ya le di una buena limpiada este líquido que usamos para limpiar desengrasar está muy excelentes condiciones las perillas funcionan muy bien cada una no hay ninguna rota las limpiamos bien desinfectarla y que no tengan cucarachas pero se ve que esta estufa se usó en un lugar limpio y le dieron el mantenimiento adecuado así se mira la parte trasera de la estufa amigos excelente condición no está no está golpeada la pintura está excelente podemos ver acá arriba y con esto pues hacer algo de dinero extra amigos la limpiada me tomó unas dos horas pero yo creo que que ha dado resultado y así está amigos es una meita no hay ninguna un botón roto está limpiecito amigos hacer algo de extra